...una historia que en algún punto tiene que ver con el linfardo, pero que en realidad ocurrió a principios del siglo XX con un sector muy pequeño de la inmigración judía repudiados, rechazados por la propia colectividad judía pero estos tipos que eran inmigrantes, en la época de la gran inmigración que hubo en la República Argentina, desde 1875 en adelante, sobre todo en los primeros años, los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, bueno, vinieron todo tipo de nacionalidades los italianos, los españoles y obviamente los judíos judíos de Polonia, judíos de Polonia aquí en la Argentina eran una minoría a ver, al país entró de todo, entró el tipo que venía a laburar que escapaba, obviamente escapando de la miseria en Europa Polonia en aquel entonces era parte del imperio ruso una miseria, se comían entre ellos el tipo que, nada, las familias, familias honestas que venían a hacer acá la América y de hecho muchos la hicieron pero también un minúsculo grupo de rufianes, delincuentes rufianes, alcahuetes, cafiolos, fiolos, cafillos, prosenetas que se dedicaron a eso aquí en Argentina la propia comunidad judía lo rechazaba, como les dije antes pero los tipos, ¿qué hacían? obviamente no captaban mujeres argentinas lo que hacían era, dos cosas históricamente, dos cosas primero, las polacas que se prostituían allí obviamente venían a prostituirse acá porque había más posibilidades ahí, se comían los piojos en esa época y además, estos prosenetas, estos fiolos viajaban a Polonia a Lotz, a la ciudad de Lotz, por ejemplo a Varsovia iba por los campos y convencía a la familia de que ellos habían hecho una fortuna en América y bueno, como que le hacían el entre, el verso a las chicas, a las campesinas a las jovencitas de casarse de que iban a tener un futuro mejor y la familia, ¿qué más querían? la familia polaca de ahí, ¿qué más querían? que sus hijos tuviesen un futuro mejor se presentaba un tipo que encima era polaco era de su propia religión y les decía que se quería casar con su hija que iba a tener un futuro fenomenal en América y bueno, la familia no tenía oposición así emprendían el viaje a Buenos Aires hacía Montevideo, Buenos Aires ¿sabe por qué Montevideo, Buenos Aires? porque en Montevideo había menos en aquel entonces, principio del siglo había menos controles migratorios que acá no es que acá hubiese pero bueno, había un poquito más ¿sabe por qué te digo? porque traían muchas menores de edad con documentos falsos que la hacían pasar por mayores de edad y también los matrimonios eran matrimonios religiosos acá no tenían ningún valor ¿se da cuenta? venían engañadas estas mujeres como también venían prostitutas ya que ejercían en Europa y venían a ejercer acá pero hablamos de la maniobra que hacían estos procenetas que se, alrededor del 1906 se reunieron en una sociedad la sociedad se llamó Sociedad de Socorros Mutuos Sui Migdal en realidad su primer nombre fue Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia Varsovia ahora les explico por qué cambiaron el nombre bueno, y acá este tuvieron hasta mil prostíbulos empezaron tenemos que tener una sede y tuvieron una sede en la avenida Córdoba en lo que hoy es bueno, en la avenida Córdoba tuvieron una sede era un palacio hicieron ahí tenía seis dormitorios tenía tres salas salones de estar tenía una barra inmensa esa era la sede central pero tuvieron llegaron a regentear de 1906 a 1926 mil prostíbulos entre Santa Fe Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y especialmente a Villaneda ¿saben por qué? porque en la Villaneda el gobierno de la provincia de Villaneda les dio la personería jurídica a este grupo de rufianes y además ellos compraron terrenos en el cementerio de Villaneda o sea que acá en Argentina a hoy, hoy mismo, hoy, hoy, hoy en el año 19 tenemos un cementerio de proseretas judíos está allá en Villaneda separado de los demás por supuesto porque la comunidad judía los quería matar se agarraban a trompadas en la calle entre los decentes los que protegían a las mujeres a sus mujeres a sus mujeres quiero decir a mujeres de su religión y estos atorrantes el Troman se llamaba ¿no es Troman? por ahí va a pasar una foto de un tipo que fue el primer presidente que tuvo esta mutual bueno y así estaban las cosas claro ¿qué pasaba con las mujeres que ellos explotaban? algunas se convertían en madamas empezaban a ir a la caja ya pasaban los años y se convertían en madamas algunas hasta se casaban con ellos y de hecho ellos tenían varias mujeres claro el resto de las prostitutas que estaban en condiciones deplorables ojo que las golpeaban las maltrataban las hacían de todo vaya a saber qué se hizo de ellas no es que hay un cementerio de chicas sometidas a la prostitución se perdió en el tiempo lamentablemente en el cementerio este que les decía yo hay los integrantes de esta comunidad junto con alguna que otra de sus mujeres o madamas ¿sabe qué? la sociedad israelita de protección a mujeres y niñas niñas y mujeres hizo un escándalo fenomenal contra estos mire que estuvieron 20 años 20 años creado en aquel entonces la prostitución como tal no era delito en la Argentina gracias a lo que pasó con esta sociedad de prosenetas judíos en el 36 36 se prohibió la prostitución se prohibieron los prostíbulos quiero decir se prohibieron los prostíbulos pero en aquel entonces lo que estaba penado era la trata le decía trata de blancas ¿por qué? pues la mayoría eran blancas eran de Polonia qué sé yo ¿sabe qué? yo le empecé hablando en lunfardo porque hay una palabra en lunfardo que significa mina percanta que es papirusa ¿de dónde viene la palabra papirusa? ¿sabe que las polacas que venían acá pedían cigarrillos cigarrillos para fumar cuando se reunían entre ellas cuando tenían tiempo libre porque las hacían las explotaban de una manera inhumana ¿y cómo se dice el cigarrillo? papiros dame papiros papiros y de ahí la deformación hizo que en el lunfardo surgiera la palabra papirusa pero eso es un detalle lo importante es que la sociedad israelita de protección de mujeres inigas le mandó una carta al embajador plenipotenciario de Polonia contándole de que había este grupo que hacía quedar mal a toda la comunidad que había que hacer algo y encima encima se llamaba Varsovia sociedad mutual Varsovia el embajador obviamente estaba apoyaba a esta iniciativa pero él dijo lo siguiente Markievich se llamaba en aquel entonces Lailao Markievich dijo yo no me puedo meter en los asuntos propios de un país tomamos nota de todo esto vamos a hacer diplomáticamente a ver entonces ¿qué hicieron los procenetas? ¡Ah! resulta ser que nos hacen lío porque nosotros nos llamamos Varsovia fantástico cambiamos el nombre cambiamos el nombre ¿qué nombre le ponemos? le ponemos el nombre de uno de los que fue presidente que ya estaba muerto de uno de los que fue presidente de la Mutual de Rufianes ¿quién? Luis Migdal Sui Migdal en Yiddish pero en Yiddish Sui Migdal también significa otra cosa más fuerza en una palabra ¿sabe lo que hicieron? le cambiaron el nombre y además le tocaron le mojaron la oreja a quienes nos perseguían más fuerza vos me perseguís a mí yo más fuerza soy Migdal de acá eran de lo peor ¿eh? hasta que una de ellas una de las mujeres explotadas hay muchas historias acerca de Raquel Lieberman muchas historias hay quien dice que vino acá con sus dos hijas a buscar a su marido hay quien dice que ella se prostituyó por su cuenta o sea porque quiso quiero decir hay quien dice que vino engañada la historia tiene ambas versiones los historiadores se inclinan más porque era una mujer que vino aquí y se encontró con el marido era pruseneta y ella lo cierto es que la historia es larga de Raquel Lieberman Raquel Lieberman fue la primera mujer sometida por esta esta mutual de judíos en denunciarlos los denunció por la explotación y la denunció también porque le habían robado la plata de sus ahorros 60 mil pesos que ella después cuando declaró dijo que eran 90 mil ¿a quién se lo denunció? al único comisario que andaba detrás de esta banda pero no podía hacer nada porque esta banda tenía contactos políticos Julio Alzogaray de la comisaría séptima cuando recibe la denuncia interviene un juez y ahí se arma una causa por asociación ilícita mire si hay un delito que casi no se puede probar es asociación ilícita usted quiere hacer zafar a alguien mete a la asociación ilícita lo va a tener en cana un tiempo y después para probarla la asociación ilícita es reunirse para cometer delitos bueno los tipos que le van a decir no, nos reunimos para jugar al tute cabrero bueno el asunto es se arma la causa había 400 miembros 400 miembros de esta sociedad de prosanetas judíos fueron en cana 108 108 108 los demás se dispersaron algunos se fueron al Uruguay el Uruguay no lo querían Argentina ¿qué me manda Argentina? esta es la clase de persona bueno 108 fueron en cana de yo ¿cómo terminó todo esto? 108 106 afuera quedó un boludo que a uno le metió una multa y al otro le dio poquísimos años una pena de su pez nada quedó en nada después de la renuncia pero quedó esto mire Raquel Lieberman fue una pionera en denunciar a los tratantes de personas más allá de su historia lo que digan los historiadores de lo que pasó la leyenda más allá de eso Raquel Lieberman fue una pionera está enterrada ahí en el cementerio judío de Villaneda perdón en el cementerio de los prosanetas judíos perdón porque ahí está el cementerio judío también como en la tablada el de los prosanetas que está en un sector en una esquina está enterrada ahí con una placa Raquel Lieberman quedó una mujer pionera una mujer con ovarios que se atrevió a denunciar lo que era una cosa imposible de hacer ir contra la autoridad ¿por qué? porque esta gente tenía vínculos con la autoridad no se olvide que el gobernador de Villaneda fue Barceló y después de la provincia que era un tipo que tenía tantos prostíbulos como habitaciones en su casa en su mansión entonces quedó Raquel Lieberman y sabe que también que quedó quedó el fin de una época de esa época donde era permitida la prostitución y los prostíbulos esta es la historia de la Sui Migdal el 13 tiene una tira que en algún aspecto recoge parte de esta historia a través de un personaje que hace la China Suárez en el más lejos parte de esta historia pero la historia en sí es esta la que le acabo de contar en la historia del sillón acá tuvimos la mutual de los cafillos alcahuetes judíos que la propia comunidad judía se encargó de denunciar y que una mujer una mujer los desbarrancó se encargó y que una mujer se encargó